Señor, en esta oración te imploro por la salud de mi esposa. Padre piadoso de amor y bondad, de paz y fortaleza, Santo Dios misericordioso, este Hijo tuyo viene a suplicarte, a rogarte, a implorarte desde el fondo de su corazón que oigas sus plegarias. Tú eres el Dios de los milagros, quien abre el camino entre los mares, quien devuelve la vista a los ciegos, quien cura a los enfermos y resucita entre los muertos. Aquí me tienes postrado ante tus pies, para pedirte por mi amada esposa. Pon tus manos sobre ella, haz que cada parte de su cuerpo funcione perfectamente, sana sus heridas, cura sus células, equilibra todo su organismo. Quita de su cuerpo toda enfermedad, dolencia, lesión, angustia, represión, tristeza. Señor bondadoso, haz que sus emociones negativas desaparezcan, que en su mente solo esté tu presencia, y que en su corazón no haya más dolor. Te pido que se ame tanto como te ama a ti, que cuide de su alma, que alimente adecuadamente su cuerpo, que se aleje de aquello que la lastima. Y, ante todo, si hay momentos en que se olvida de ti, te pido que la ayudes a volver al camino de la fe, la esperanza y el amor. Envuélvela en tu manto de piedad y ayúdala a pasar de una vez por estos angustiosos momentos de incortunio. Sé que muchas veces nos olvidamos de todo lo que nos das, y nos quejamos por aquello que queríamos tener, o en momentos que deseábamos vivir, y nos apartamos de tu camino de bondad, solidaridad y compasión. A veces, no ayudamos a nuestro prójimo, lastimamos un hermano, un hijo, un amigo, herimos con palabras a un vecino. Nos invadió la codicia y el egoísmo. Te pedimos que nos perdones, que sanes nuestros pecados, y nos permitas volver a tu camino. Hoy hemos recordado todo lo que nos alejamos de ti. En estos momentos, solo queremos amarte y sentir tu consuelo. Padre de amor, ayúdanos a sobrellevar los momentos difíciles. Permítenos tener una salud plena, una vida en armonía y paz. Junto a tu gracia, su amor es el regalo más grande en mi vida. Permíteme pasar el tiempo con ella, riéndonos, abrazándonos, mirándonos y detener el tiempo. Ayuda a mamarla, valorarla, respetarla y protegerla de la manera que ella merece. Gracias Señor, por enviarme a tan increíble compañera, mejor amiga y esposa. Padre, sé que no es solamente mi esposa, ella es tu hija, y tú confiaste en mí para que fuera su esposo. Sé que tu plan divino es perfecto, y sabes que es lo mejor para nosotros. Confiamos en que toda circunstancia adversa nos dará fuerza para amarnos aún cada vez más, y unirnos bajo tu nombre. Ayúdame a ser fuerte por ella, con sus días de debilidad, dame las palabras necesarias en el momento indicado. Permíteme tener la suficiente sabiduría para callar cuando deba hacerlo. Guíame para respaldar sus sueños y pasiones, para alcanzar todo lo que tú tienes reservado para ella. Señor, te pido que me permitas ser el mejor compañero de ella pueda tener, para ayudarla, abrazarla, contenerla, sostenerla cuando más lo necesite. Padre de amor, llena nuestros corazones de gozo, permítenos vivir en tu armonía, amor, dicha y felicidad. Gracias por darme esta maravillosa esposa. Oro para que sea una vida larga, saludable y dichosa. En tus manos ponemos nuestras vidas. Gracias, Padre de amor. Gracias, Padre de amor.